Con el ingeniero Felipe Biela, presidente del COPAIPA, aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días para ti y tu distinguida audiencia, y cada vez más grande, porque en el interior es un programa, pero notoriamente visto, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, es así. Felipe, bueno, ayer has estado en el galpón, has estado con un equipo de trabajo, conociendo cuál ha sido la situación, lo que ha dejado, lo que ha provocado este sismo de tanta magnitud, recién hablábamos fuera de aire, del impacto que esto puede llegar de acuerdo a las condiciones edilicias, en los distintos lugares, y me gustaría que me cuentes un poquito qué es lo que has visto, qué es lo que han encontrado después del día sábado. Bueno, lo primero que te puedo decir es que el galpón, afortunadamente, ha tenido una excelente respuesta, acorde a lo que es el plan de gestión provincial de riesgo sísmico. Estaban todos los actores, cada uno en el rol que les cabe, el COPAIPA entre ellos, que está en el diagnóstico de las construcciones, y verdaderamente dándole soluciones a la comunidad, a la población, cada uno de su espacio. Nosotros nos concentramos en verificar las escuelas, las cuatro o cinco escuelas que albergan a nuestros niños, y pudimos observar, en primer lugar, que las escuelas que tienen más de 100 años han sufrido daños severos, una inclusive se derrumbó una parte, la otra yo traje unas fotitos y después crees que las veamos. Bueno, vamos a ir pasando las imágenes. Tiene grietas que o va a haber que hacerle una inversión muy importante para repararla, o va a haber que demolerla también. Una escuela diferencial ahí en el centro, una escuela especial muy, muy linda y pintoresca, pero muy antigua y sin ningún tipo de refuerzo. Después vimos una escuela que tiene unos 50 años, que realmente ya se le habían incorporado algunas, hace cinco años, ya se trabajaba con hormigón y demás, ya se había incorporado una parte de estructura, y que tiene daños mínimos, una pequeña fisurita arriba de la viga de la entrada, y una escuela que se inauguró hace muy poco. Esa escuela no se le movió el pelo, no se rompió un vidrio, no se descascaró. Lo cual nos llama a la reflexión de la importancia en reglamentar de una vez por todas la ley 7740 que se aprobó en el año 2012, que es para justamente diagnosticar y poder saber cuáles son las construcciones antiguas, anteriores a que se apliquen las normas en la década del 80 antisísmicas, o que se verifiquen, y que se puedan reparar para hacer prevención. Ajá, perfecto. Bueno, ahí empezamos a ver las imágenes. Bueno, esa es la última escuela, la nueva. Fíjate que quedó chica, ya empezaron a llamarle algunas cositas. Pero si vos te fijás, no tiene, pero está impecable. Inclusive te digo, podrían, las escuelas más importantes, usarse sin ningún problema. No han tenido afectación, digamos. Absolutamente ninguna. El tema es que se decretó una suspensión de las clases, aconsejado por Defensa Civil, a vida cuenta. Bueno, esta es una vivienda en el área céntrica. Y esto también es un llamado a atención para la copausa. La copausa es esto que preservan el patrimonio histórico. A mí me parece muy bien, pero si querés preservar lo histórico, hay que reforzarlo. Ahí había comentarios de los pobladores y de algunos emprendedores del lugar que decían que habían, yo te voy a mostrar una foto muy linda, una propiedad muy antigua, obviamente también más de 100 años, que ellos querían restaurarla y la copausa no la dejó. A ver, la casa de molde, uno de los patrimonios más importantes, se estaba cayendo hasta que se le aplicaron normas nuevas de construcción de sismo resistente y demás. Y hoy está en pie. ¿Queremos preservar el patrimonio histórico? Se puede hacer. Hay que reforzarlo, porque si no lo vamos a tener, como va a ocurrir ahora en el galpón, con cantidades de propiedades que va a haber que demoler, porque si bien no se han caído, pero tienen fisuras, grietas y demás. Claro. Así que, bueno, acá no sé si alcanzas a ver las fisuras allá en la parte de la derecha y una que va prácticamente... Claro, es una construcción muy antigua. No, más de 100 años. ¿Esto en qué estará hecho? ¿Qué será adobe? No es adobe, vos sabes que nos llevamos la gran sorpresa que la mayoría es ladrillos, pero no tienen ningún tipo de viga, ni columna, ni arrostramiento, ni fundaciones. Y en muchos casos, ya te voy a mostrar algunas paredes, el mortero, o sea, lo que une los ladrillos, en muchos casos es barro. Claro. Eso te imaginas que es... Bueno, a ver si podemos ir viendo otras imágenes. Bueno, esta también es de la misma escuela. Esta es de la escuela nueva, ¿no? Bueno, esta es en la escuela que te digo, esta muy simpática escuela especial, que tiene una fisura lateral, que se hizo porque está apoyada una galería del otro lado, esa va a ver que... ¿Esta escuela especial de qué año es más o menos? También, fíjate la construcción, más de 100 años. Más de 100 años. Más de 100 años, todas. Te das cuenta por, fíjate la altura de los hechos, el tipo de construcción, ¿no? Si querés vamos pasando. Bueno, vamos viendo a ver qué otra imagen hay como para ir comparando. Sí, sobre todo, bueno, esta es la misma. Fíjate cómo ha tenido esa grieta horizontal a lo largo de toda la construcción. Inclusive, fíjate, mirá esa columna, que obviamente no es de hormigón, es una columna de ladrillo, ha explotado ahí en el fondo. Claro. Y se ve, bueno, cómo estas construcciones, dentro de todo, si bien va a haber que o refaccionarlas, reforzarlas, reforzarlas, pero por lo menos no han ocasionado pérdida de vida. Te quiero recordar que en Haití, hace unos años, un signo de la misma intensidad, ocasionó 200.000 muertes. Claro, fue un desastre. Y acá, obviamente, porque era una situación de mucha más vulnerabilidad. Fíjate, acá esta es la escuelita que te digo, que tenía un mensaje hermoso en la pared. Y mirá, no respetó ni el cartel, la grieta, ¿no? Sí, sí, sí. Esa, obviamente, va a haber que reforzarla entera o demolerla. Lamentablemente, se ven abajo los pizarrones, te das cuenta la altura que tiene, digamos, esa pared, ¿no es cierto? Y sin ningún tipo de arrastramiento. Lo que ha ocurrido es que las paredes se han abierto. Sí. En el caso de las que se demolieron o colapsaron, las paredes se abren por el movimiento sísmico y el techo cae. Eso es lo que ha ocurrido en prácticamente todas las circunstancias, ¿no? Claro. Que nosotros hemos verificado. Bueno, vamos a seguir viendo imágenes a ver de lo que se relevó en el día de ayer. Mientras tanto, te digo qué importante. Sí. Bueno, esta es la que te digo. Esto era una construcción patrimonialmente valiosa. Y dicen los vecinos que la Copaus no les dejó introducir modificaciones y, por lo tanto, bueno, fíjate, ahora va a haber que demolerla. Claro. Porque si ves esta foto, ves esas grietas que tienen, no hay manera de reparar esto. No hay forma de que se pueda conservar. Y al lado derecho, le saqué una foto también, se derrumbó completamente. Claro. Entonces, es una pena. Es una pena que pretendamos preservar el patrimonio histórico de esta manera, sin hacerle inversiones. No, y además que, obviamente, esto puede generar que haya pérdidas de vida, que es lo más lamentable, ¿no? Más allá de lo que uno quiera conservar, del casco histórico, lo que tenga que ver con la tradición. Bueno, esta es una foto del costado, como te decía. Terrible, sí. Tremendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Esto es todo en el casco histórico, que es la parte que realmente es más vulnerable, ¿no? Porque te digo que cualquier casa aún precaria, con pequeños refuerzos que colaboran al sismo, como ser columnitas, vigas y demás, no han sufrido deterioro. De hecho, te digo, una casa más simple que las del IPB no hay, digamos, dentro de lo que se construye y no tienen ningún problema, ninguna. Claro, porque se siguen todas las normativas vigentes. Exactamente. De eso se trata, de que prevengamos. La ingeniería está al servicio de la prevención de estos desastres naturales. Es el ser humano que por ahí por desidia, por ahí por ignorancia. Bueno, fíjate, esta pared, que es parte de una casa del frente, está hecha con ladrillos, pero el mortero es barro. O sea, la podría haber volteado hasta un viento fuerte, si digo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso se da en muchos casos. No construcciones de adobe, sí de ladrillos, que es más, digamos, en algún punto puede suponerse que es más resistente, pero si las uniones son frágiles y no están encadenadas, tampoco tiene condiciones de seguridad o de prevención sísmica, ¿no? Sí. Existen mamposterías que son sismos resistentes, pero tienen que tener un determinado tratamiento, hay que agregarle acero. Bueno, estas son toda la parte histórica, si alcanzas a ver, las grietas arriba, sobre todo. El sismo, digamos, en la medida que los edificios son más altos, genera mayor daño, ¿no es cierto? Porque los esfuerzos, los desplazamientos en la base acompañan a la tierra. Arriba, por una cuestión de inercia, cuando el suelo vuelve a su lugar, trata de mantener, cuanto más alto es, es mayor la diferencia o lo que nosotros decimos que es el desplazamiento horizontal y eso genera las tensiones que terminan colapsando las estructuras, ¿no? Hay otras también ahí del casco histórico, que hoy está todo vallado y por seguridad han suspendido las casas porque la gente camina por ahí. Claro. Esto, bueno, se alcanzan a ver también algunas fisuras, pero dentro de todo, es decir, estos están dentro de todos los edificios que van a tener que ser reparados. Fíjate que no es que esto está totalmente destruido, ni mucho menos, ¿no? No, pero sí habrá que reforzarlo, ¿no? Claro, es menos la cantidad por ahí que se va a necesitar demoler, ¿no? Por ahí lo que nos mostrabas recién, esta casa en el casco histórico que sufre el derrumbe de uno de sus laterales. Y ahí hay una fotito ahí que me gustaría que veamos de una escuela de 50 años, unas amarillas, si después está por ahí. A ver, ahí vamos a buscarlas. Esa escuela tiene 50 años ya y no ha sufrido daños, ¿por qué? Porque tiene una estructura que, por supuesto, es anterior a muchos nuevos conocimientos que hay, pero la tiene, o sea, le ha generado una muy pequeña falla que es totalmente irreparable arriba de una viga de acceso. Pero después la escuela está en perfecto estado. De hecho, coincidimos ahí con la gente del Tribunal Federal que están revisando los lugares de votación por cuestiones de seguridad, ¿no? Ahí está. Fíjate, ¿ves? Sí. Fíjate, una escuela, y hay un cartelito ahí donde te muestra la fecha, es del 46, creo que es en otra foto. Y fíjate que solamente tiene esa pequeña fisurita arriba de la viga que es totalmente irreparable y no hay daños mayores ni permanentes. En cambio, en las otras escuelas, sí. Y que dentro de este relevamiento, además de ver las zonas más afectadas, por ahí los edificios que pueden haber sufrido mayor impacto, en líneas generales, ¿cuáles son las condiciones que tienen las viviendas dentro del galpón por ahí para...? Mirá, en líneas generales lo que nosotros hemos vislumbrado es que los municipios en general deben abocarse de alguna manera a tratar de mejorar el área de obras públicas. ¿Por qué...?